Yo lo que doy son los consejos para formar un pequeño delincuente en casa. Son unos consejos que están basados en experiencias de la policía. Yo lo vengo diciendo hace muchísimos años. La gente me atribuye a mí ese decálogo, pero no tengo yo la propiedad intelectual. Lo que pasa es que lo vengo diciendo hace muchísimos años porque creo que algo de verdad tienen. Son los consejos que damos a los padres para formar un pequeño delincuente en casa. Y estos consejos dicen así. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañen nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado. Libro, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo, todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riñe a menudo con su cóndigo en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Déle todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. Yo siempre digo que la delincuencia de menores está bajando. Está bajando por tres factores fundamentales. Está bajando porque los niños han vuelto a la escuela. Gracias a Dios en el 2005, 2006, 2007 los chavales abandonaron la escuela con 16 años más brutos que un arabo sin ninguna formación, ninguna titulación y se fueron a la obra. A la obra del ladrillo, no a la obra de Dios. A la obra. Y le pagaban 1.200, 1.400 euros. Chavales más brutos que un arabo con 1.200, 1.500 euros en el bolsillo eran bombas de relojería. Gracias a Dios con la crisis fueron los primeros que se fueron al paro. Y gracias a Dios son los primeros que se han dado cuenta que la única forma de tirar para adelante es estudiando. Luego los niños han vuelto a la escuela. Y hoy mismo viene en el periódico de Málaga que incluso los adultos han vuelto a incrementar el número de matriculaciones de las escuelas de adultos porque está visto que la base es el estudio y la formación. Segundo motivo por el que ha bajado la delincuencia, precisamente por la familia. Los padres están más pendientes. Los padres, la familia, los abuelos, los tíos están más pendientes. De los chavales. Están aprendiendo otra vez a decir que no a los niños y se les está controlando más. Esos son dos factores fundamentales que ayudan a bajar la delincuencia de menores. Y el tercer motivo por el que también está bajando la delincuencia es que ya se lo han llevado todos. Ya cada vez hay menos víctimas ya en la calle. Ya que te vas a llevar si ya no hay para llevarte nada. Entonces es otro factor que también ayuda a que baje la delincuencia. Pero hay dos delitos que se están disparando entre los menores. Es el delito de maltrato de hijos a los padres. Es el típico delito de clase media, media alta. Nunca he condenado desde 1988 que llevo de juez de menores a ningún gitano por maltratar a sus padres. Es un delito típico de clase media, media alta. Yo he visto bocas partidas, piernas rotas de las agresiones que sufren los padres de sus hijos. Y si yo me muevo en una delincuencia de niñas del 25% frente al 75% de varones, en el delito de violencia familiar ya estamos en un 40-45% de niñas frente a un 55-60% de chicos. Yo siempre digo que todos los que tenemos hijos tenemos problemas. Yo, y yo lo digo, yo he estado felizmente casado con mi mujer 30 años y medio. He sido el juez de menores de mi pueblo. Tenía un buen sueldo, digo que tenía porque ya no lo tenemos nadie nada más que unos cuantos elegidos, que sabemos todos quienes son. No se me conoce ninguna drogadicción, salvo la nicotina y algún cubatilla que me gusta tomarme, sobre todo cuando pierde el Barça. Tengo una buena situación social, cultural y demás. Y tengo problemas con mis dos hijos, uno ya que tiene 28 y la otra que tiene 22. ¿Qué no problemas puede tener una persona que esté en peor situación económica, matrimonial, social, cultural, laboral? Todos los que tenemos hijos tenemos problemas. Y todos los que tenemos hijos menores somos población de riesgo. Pues empezamos a tener problemas serios de maltrato entre hijos y padres adoptados. Con la especialidad de la adopción. No por la especialidad, no por el problema de adopción, sino por la relación de padres e hijos. Pero una especialidad que es la adopción. Y empezamos a tener también problemas serios de malos tratos de hijos a los padres adoptados internacionalmente. Y se están devolviendo, chavales, a los servicios sociales, lo cual es una auténtica barbaridad. ¿Qué es lo que ha pasado en este país? Yo creo que lo que ha pasado es que nos ha interesado transmitir el otro artículo que está en vigor. Que es el famoso artículo 155 del Código Civil. El artículo 155 del Código Civil dice Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ellas. Luego, lo mismo que se habla a los chavales de que tienen derechos. Hay que hablar de que tienen deberes. Y tienen deberes morales, que son deberes morales, pero son deberes morales y deberes legales que están contemplados en el artículo 155 del Código Civil. Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad. Y si la potestad se acaba a los 18 años y dice Yo soy mayor de edad y puedo hacer lo que me da la gana. Muy bien. Puerta. Puerta. Porque a mí no me puede condenar ningún juez a tener a mi hijo de 18 o 19 años en mi casa destrozándome la familia, haciendo lo que le haga nada, ni estudiando, ni trabajando, ni nada. Él podrá demandarme a mí con una pensión de alimento y en función de mis circunstancias económicas pues darle lo que me corresponda, lo que me diga el juez. A pasarle 100, 200 o 300 euros. Pero si tú estás en casa, tienes que estar con unas normas negociadas y tal, porque es un mayor, pero tienes que contribuir. Obedecer a tus padres. Y si no quieres obedecer, pues ahí te la puertas. Obedecer dentro de un límite. Aire. Y segundo, respetarme siempre. Porque soy tu padre y soy tu madre. Respetarme siempre. Y tercera obligación, contribuir equitativamente según tus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia. Si estás estudiando, a estudiar. Si estás trabajando, a trabajar. A echar una mano en casa. A cuidar a tus hermanos. A respetar. En definitiva, a echar una mano en la vida diaria de una familia. Pero pobrecitos que no pasen lo que nosotros hemos pasado. Que se conoce que todos lo hemos pasado muy mal. Que todos los niños les hemos dado derechos, derechos, derechos. Y no se les ha hablado de los deberes. Y pobrecitos que no pasen lo que nosotros hemos pasado. Y los menores son menores, pues no son tontos. Lo que han hecho ha sido abuso de sus derechos y dejadez de sus deberes. Y así no va. Yo siempre digo que los niños no son los reyes de la casa. Son un elemento fundamental en una familia. Pero no son los reyes de la casa. Y lo mismo que se informa de derechos. Hay que informar de deberes. Hemos pasado del padre autoritario al padre colega. Hemos pasado de niños que no tenían antes nada más que deberes y no tenían ningún derecho a que solamente tienen derechos y no tienen deberes. Y como digo, son menores, pero no son tontos. Y encima el legislador nos ha quitado la facultad de corregir razonable y moderadamente a los hijos. Y nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad en este país. Y yo no soy igual que mi hijo. Y por mucho que diga la ley que todos somos iguales ante la ley y se está viendo que somos todos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros. Y yo soy más igual que mi hijo. Porque soy su padre. Ni más ni menos. Llegamos al segundo escalón. Y en la escuela. Y ha pasado lo mismo. Son complejos de joven democracia. Y es triste que en este país no se haya llegado todavía de todos los años de democracia que llevamos a un pacto entre los dos partidos generales que duele una ley de educación una generación entera. Y hemos pasado del padre autoritario, digo, del maestro autoritario, todos en pie recién la fila, nuestras cuadras van para la meta mano extendida, que llega don José, a que ya no llega ni don José, ni José, ni Pepe, ni Pepillo, porque somos todos colegas y somos todos iguales. Y como somos todos colegas y somos todos iguales hasta quitamos la tarima, porque somos todos colegas. Pues no, señor. Y lo mismo que yo no soy amigo de mi hijo, el profesor, y hablo del profesor, porque tú le dices a uno, ¿tú eres maestro? No, yo no soy maestro. Yo soy profesor de conocimiento, que queda como más científico. Yo soy maestro, no. Yo soy profesor. Y doy clase de una hora que duran 45 minutos. Y doy clase al que tiene interés, porque el que no tiene interés, y así no va. Y encima quitamos la tarima, porque somos todos colegas. Pues no, señor. Porque el maestro no es igual que el alumno. Y si es igual, pues es más igual que el otro. Porque para que un alumno sea igual que el maestro necesita muchos años y muchas horas de estudio. Y por lo tanto no podemos ser igual. Y se está pidiendo autoridad. Y es verdad que hay que pedir, hay que reclamar, hay que darle la autoridad. Pero esa autoridad hay que mamarla en la casa. Son los padres primeros que no reconocen la autoridad del maestro. Pero si es que sí son los políticos mismos los que no reconocen la autoridad del maestro. Y no hay que irse muy lejos. El año pasado, un chaval en Sevilla, cinco suspensos. Los padres, que a veces me entran ganas de condenar a los padres porque bastante bien salen algunos chavales a pesar de los padres que tienen. Pero los niños, el niño suspenso, cuatro o cinco asignaturas. Van a la delegación, la delegación de educación, pum, por decreto ley. Ha aprobado el niño. Pues ¿qué autoridad le da a los maestros? ¿Qué autoridad le da a los maestros? Si son los mismos políticos los que no reconocen la autoridad de los maestros. ¿Qué queremos? Que también se la reconozcan a los niños. Tenemos una droga que nos está volviendo locos, que es el juego. Por eso estoy pidiendo ese pacto por el menor. El juego de las maquinitas, del internet. Si ahora, hoy, mañana, hay partido del Manchester-Barça, como todos los días de fútbol, todos los días hay fútbol, pues metéis cualquier programa de radio, o cualquier programa de televisión, veréis las páginas en las que se puede jugar. Pues ya empezamos a tener padres que están notando la bajada de cuentas corrientes por las apuestas que hacen sus hijos por internet. Tenemos una droga que está haciendo muchísimo daño, ¿qué es esto? Los móviles de última generación y el internet, que es una vergüenza que en este país regalo estrella de las comuniones o de papá, sean las tabletas, los móviles y demás. Si es que además los padres somos tontos porque los móviles buenos para los niños y los móviles que dejan los niños para el país y la madre. Si es que somos tontos. Pues no señor, los móviles buenos para los niños conozco a ningún padre que tenga un móvil mejor que el de su hijo. Esto es una droga, es como lo del ordenador. Si un menor no tiene que tener ni televisión en su cuarto y si quiere tener un ordenador tiene que ser un ordenador tonto de cortar, pegar y guardar como y punto. El internet donde tiene que estar en el salón de la casa. El problema que tenemos ahora es que todos estos móviles y todas las tabletas ya tienen internet y que ya los chavales ya no ven la televisión por la televisión ya la ven por el internet. Yo estoy diciendo que lo mismo que se hacen móviles para personas mayores ¿por qué no se hacen móviles para niños? Y que se vayan aumentando las funciones con arreglo de la edad. Y segundo, porque yo he hecho ahora un catálogo que a ver si lo conseguimos meter en todos los móviles que se venden en los ordenadores advirtiendo de los peligros que tiene esto. El mal uso de esto. Pero no es que te vayas si chupas la batería te vayas a quemar la lengua. No. Es que tienes peligro de adición. Esto es una droga. Esto es una droga. Yo tengo chavales el otro día me llegó un chaval acusado de malos tratos a sus padres y es que el tío llevaba tres meses sin dormir. Tres meses sin dormir y enganchaba a los juegos de la play en línea. Y ya la semana hace tres días me llegó diciendo que era viejo y que tenía ganas de matar a alguien para salir en la tele. Con 15 años. Esto es una droga. Esto es una droga. Y en segundo lugar esto es un instrumento muy peligroso para cometer hechos delictivos. Esto y las redes sociales. Cuando hablo del móvil hablo del móvil de las redes sociales del internet y demás. Este es el otro delito que está disparándose entre los chavales en clase media media alta. Este delito. Así están las cosas. Esto es una droga. Esto es una droga. Esto es una droga. Esto es una droga.